Hola, soy Jason Fabián Vera, graduado poli del Programa de Comunicación Social y Periodismo y actualmente me desempeño como periodista, reportero de Noticias RCN. Los invito a conocer mi historia. Bueno, yo considero que cada persona que trabaja a nivel nacional pone su granito de arena para una contribución y para un crecimiento de todos como población. En mi caso, ser periodista es una labor aún con más responsabilidad. Nos encargamos día a día de llevarle información a todos los ciudadanos interesados en conocer sus noticias y sus informes de todos los días, de lo que acontece. Nos encargamos también de construir esa historia a través de nuestros informes, como lo realizamos ya sea el perfil, el formato que hagamos. Entonces, es una labor muy especial que vengo desempeñando desde hace por lo menos 7 años en diferentes medios de comunicación y que hoy en día pues lo hago en esa casa que es Noticias RCN. Con toda la responsabilidad del caso, en mi perfil se encuentra la fuente de Bogotá, que es una ciudad enorme, con más de 10 millones de habitantes, que todos los días pasan cosas, que todos los días hay historias por contar. Personas que necesitan que se conozca su situación, ya sea en diferentes temas sociales, políticos, económicos. Y es ahí en donde llegamos nosotros finalmente a contar, a demostrar a lo que viene ocurriendo y nuestro granito de arena a la contribución del país, a la contribución de la democracia, que es uno de los pilares del periodismo, hacer que funcione la democracia en la sociedad y en este caso en nuestro país y en nuestra ciudad. Bueno, pues recuerdo mis épocas en la universidad, unos años muy valiosos, de mucho aprendizaje, de conocer personas, de enfrentarse uno como a su profesión, desde que la escoge, cuando la empieza a conocer, cuando finalmente decide que va a hacer su carrera y que lo va a acompañar a lo largo de su vida. Me ayudó bastante, yo fui muy inquieto en la universidad, desde prácticamente el segundo semestre empecé a formar un equipo, también de colegas, de compañeros, y a crear programas en la emisora, en Polirradio. Me la pasé desde que entré prácticamente al segundo semestre hasta que me gradué. Entonces tuve programas deportivos, tuve programas de entrevistas, hice noticieros, me la pasaba ahí metido realmente el profe Álvaro, que es el director de la emisora, no sé si todavía se hay, pero pues sabía que nosotros teníamos unos horarios establecidos, le pedíamos más turnos. Entonces yo creo que la práctica allí, en ese espacio, y también luego cuando nos enfrentamos a nuestro taller de televisión, o el programa de televisión, pues también ayudó bastante. Y es esa motivación, esa curiosidad del estudiante, de salir a calle, de reporteriar, de estar como en una situación en vivo de un noticiero en el de la universidad, que me fortaleció, digamos, muchas capacidades que hoy en día, pues explotan y se trabajan día a día en lo que nosotros nos desempeñamos, que es el área del periodismo. Otros compañeros se fueron por áreas de comunicación organizacional, pero pues mi línea sí siempre fue el periodismo y aquí estamos. Entonces creo que la universidad ayudó bastante en diferentes materias, pero sobre todo a la hora de realizar prácticas, a la hora de tener un espacio como la emisora, eso para mí fue fundamental y aún recuerdo mis épocas de allí y la recuerdo con bastante agrado. Bueno, de mi parte yo creo que uno de los principales consejos en esta y otras profesiones es siempre estar a la vanguardia, siempre estar esperando cualquier momento para poder demostrar tus capacidades, nunca solo hacer lo que se pide, sino ir un poco más allá. Y en nuestra profesión, que es bastante particular, allí en la universidad había posibilidad de hacer cualquier tipo de cosas. Habían proyectos que parecían pequeños, pero que terminaban siendo muy grandes en cuestión de reportajes o algunas noticias o crónicas que nos daban la oportunidad de hacer, pero ahí está el consejo, en ir mucho más allá, intentar buscar realmente la profesión. A mí me decían los profesores, siéntanse periodistas, si son estudiantes, siéntanse periodistas, preséntense como periodistas, salgan a la calle como periodistas. Me acuerdo que había comprado como una grabadora que utilizan hoy en día también todos los periodistas de radio en calle y así salía, así sea con mi familia, hice notas, con mis amigos hice notas y ya empecé a experimentar otro tipo de cosas. En el mismo programa que les comentaba de la emisora de la universidad, ya nos metimos en temas que eran la agenda del día a día de nuestro país, de diferentes noticias, pero nos metíamos en la agenda e intentábamos llegar a esos voceros que allí los periodistas en noticieros o en otros programas los entrevistaban y nosotros también como estudiantes lo logramos en muchas ocasiones. Entonces ese principal consejo es de ir un paso más allá, de mostrar un poco más allá y con eso pues van a lograr grandes cosas y siempre la pasión primero, apasionarse por lo que hacen, por lo que estudian, por lo que quieren y el futuro que se ve lejos va a estar muy cerca y cada vez será el presente. Gracias por conocer mi historia y los invito a seguir conectados con toda la comunidad de Graduados Puebla.